¿Cuál es tu análisis, no? Desde tu lado del banco, ahí, bueno, lo que viste hoy. Bueno, siempre digo que no solamente cuando se gana es positivo. Yo creo que venimos a hacer un trabajo de primera hora mayor, se fue bien, no fue un mal partido, obviamente haber perdido en algunas cosas. Un fallado es la respuesta para trabajarlo durante la semana, pero es un muy buen partido. Tenemos muchas jugadoras de tinta que están ya en un proceso de plantel superior, entonces, bueno, en ese sentido hay algunos jugadores que se cuidan para un poquito más arriba. Pero sí es un buen partido, yo me conforme, jugaron bien. Claro, claro. Bueno, se ve la unión de las chicas, ¿no? ¿Qué otro carácter positivo encontrás en este equipo? Sí, la unión, sobre todas las cosas, eso ha mejorado muchísimo. El llevarse bien adentro de la cancha, el cambio de actitud y no decaer cuando vamos a perder. No estamos jugando, sino en el que hay jugando, o sea, no caemos a nivel de juego, sino que se sigue intentando, se sigue yendo, y eso es algo que hemos cambiado. En los últimos partidos es muy posible, no siendo más lejos, la semana pasada, íbamos pariendo el partido y lo terminamos, tenemos que dar vuelta. Hoy no nos coge un poco más, pero bueno, creo que eso nos va llevando a crecer. Bueno, gracias por tu predisposición. Salud para alguien. Para el equipo, el cuerpo técnico, la esta, del club, no solamente mis compañeros de A, también las chicas que están en otras categorías, que estamos siempre ahí trabajando para mejorar, así que ahí es todo, y a la comisión, porque siempre hacen una profesora. Listo.